Hola, yo soy Eli. Bienvenidos. Gracias por visitar mi canal. Suscríbete, pues de esta manera me ayudarás muchísimo. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal. Yo soy Eli y el día de hoy vamos a aprender frases de amor. Ya tengo la primera parte, por si no lo has visto, te invito a que busques aquí en mi canal la primera parte de frases de amor en hebreo. Bueno, entonces comenzamos con la primera frase del día de hoy y esta frase sería una frase de una mujer a un hombre, a tu novio, a tu esposo, a tu mejor amigo, como tú decidas usar esta frase. Y esta frase es, te ves maravilloso. Recuerden que nejeder no es nejeder, no va con una het, sino con una hei, con una h. Entonces recuerden que la h, la pronunciación en hebreo, es como un suspiro. Nejeder, nejeder. No nejeder, nejeder. ¿Ok? Para hacer una diferencia. Ahora, si yo quiero decirle a una persona algo un poquito más profundo. Eres muy lindo, eres muy guapo. Entonces ahí diríamos, Atá, col, caj, jamud. Atá, col, caj, jamud. Y aquí la palabra muy, se podría decir que son dos palabras juntas, que sería col y caj, que significa col, significa todo. Y caj significa así, entonces todo así. Es como decir muy, muy, muy. No, no hay una palabra como tal que diga muy, pero si lo adaptamos a nuestro idioma sería así todo. O sea, muy. Quizás no tenga tanto sentido para nosotros, pero es la mejor manera para interpretarlo en español. ¿Ok? Y ahora vamos a las frases de hombres a mujeres. Esta frase que dice así, Eres mi brillo, mi amor. Pero en hebreo no dice brillo, sino dice luz o rayo de luz. Eres mi rayo de luz, mi amor. Pero si lo adaptamos a español sería brillo. ¿Por qué? Creo que en español la frase luz o rayo de luz no es una frase muy romántica. Bueno, en mi opinión no lo veo romántico. Como que esa palabra no se usa mucho, esa frase. Pero si decimos brillo, creo que esa sí, sí es más utilizada como una frase romántica. Entonces, ¿cómo diríamos eres mi brillo, mi amor? Sería at. At. Recuerden que at es tú para mujer. At hakeren or. Keren or. Keren or. Keren or significa luz, rayo de luz, rayo de luz. Or es la palabra luz. Or, ¿ok? Y ha-ha-va, el amor, sheli, mío. Entonces diría, eres el rayo de luz, eres el rayo de luz mío, amor mío. Eso es lo que dice la frase, si lo interpretamos tal cual en español. Ahora vamos con otra que es más dulce, más cariñoso. Sería, eres muy hermosa. Eres muy hermosa. At kol kaj, lo mismo, así todo o todo así. Muy. At kol kaj, muy o todo así. Ya-fa, bella, hermosa. Ya-fa. At kol kaj, ya-fa. At kol kaj, ya-fa. Eres muy hermosa. Y vamos a estudiar un poquito palabras claves. Esas palabritas que hacen la diferencia cuando vas a platicar con una persona que amas. O digamos que a lo mejor no las mencionas, pero pueden ser parte de. Ahorita van a ver por qué me refiero a eso. Ok. La primera es novio. Javer. Javer. Aunque javer también significa amigo. Pero en Israel la palabra javer puede ser novio o puede ser amigo. Ambas significan lo mismo. Javer. Y javerá es novia o amiga. Javerá. Javerá. Novia. Javerá. Y otra palabra clave que definitivamente siempre la vamos a usar es lehov, que significa amar. Lehov. Amar. Y esta palabra todos la usan, pero no la dicen. Bueno, sí la dicen, porque hay a veces esta parte del respeto, pero a veces te lo roban. El beso, sí. Estoy hablando del beso. Entonces, ¿cómo digo beso en hebreo? Neshika. Neshika. Ok. Entonces ya puedes decirle a alguna persona, ¿te puedo dar un neshika? Y a lo mejor la persona no sabe y te dice que sí. Neshika. Entonces, javer, novio. Javerá, novia. Lehov, amar. Neshika, beso. Y el último, lev, que es corazón. Lev, corazón. Bueno, espero les haya gustado esta pequeña clase de frases de amor en hebreo. Si quieres saber otro tipo de vocabulario, házmelo saber. Escríbeme ahí en los comentarios y con mucho gusto estaré planificando otro video. Y te pido de favor que sigas mi canal, que le des me gusta, que compartas el contenido, porque sé que somos muchas las personas interesadas en aprender este idioma santo, el hebreo. Te invito a que te suscribas en mi canal de YouTube y que me sigas, que le des me gusta aquí en Facebook también, en Hola, yo soy Eli. Te agradezco muchísimo, como siempre, que estés aquí dando este tiempo maravilloso para aprender hebreo. Bueno, me despido. Leitraot. Shalom. Shalom.